Mami, llegó tu coquero Papelante el coco Es que yo traigo el colin Y lo traigo papilados Papelante el coco mami esta KO Eduardo Papelante el coco mami esta KO Dar analyso Mami llegado tu coquero Papelante el coco mami Llego en tu cocada Pábalate el coco Mami Llego en tu cocada Pábalate el coco Mami Llego en tu cocada Pábalate el coco Vecina cómprame uno Vecina cómprame dos Vecina cómprame uno Vecina cómprame dos Con mi machete afilado Yo se los pelo los dos Con mi machete afilado Yo se los pelo los dos Mami Llego en tu cocada Pábalate el coco 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 Corre colín y chapea el helado y a ella le gusta su poco pelado Corre colín y chapea el helado y a ella le gusta su poco pelado Mami llegó tu coquero, papelante el coco Mami llegó tu coquero, papelante el coco Abierta Como una pompa en verano Cuando le pudo el ese coco, el agua ya se bebió Cuando le pudo el ese coco, el agua ya se bebió Y después que se la bebe, me dijo partió el endo Para comerme la masa, me dijo partió el endo Swing, swang Swing, swang Swing, swang, swang Swing, swing, swang, swang Hace suena mi colín cuando estoy pelando el coco Hace suena mi colín cuando estoy pelando el coco Swing, swang Swing, swan Swing, swing Swing, swang Mami, llegó tu coquero, papelante el coco Mami llegó tu coquero, papelante el coco Papelante el coco, mami, llega con tu coquero, papelante el coco, mami, llega con tu coquero, papelante el coco, ay, qué lindo, mami, se está bebiendo, ascoa, ay, qué lindo, mami, qué bonito, ay, no, no lo bajes, ni un chinchin. Mami, llega con tu coquero, papelante el coco, 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 mami, llega con tu coquero, papelante el coco Niki, llévate de mí Gracias por ver el video.